1. Abierto a la vida. Uno de los rasgos más característicos de Jesús es su serganía a la vida. Sus actuaciones, su lenguaje, el estilo de su enseñanza, sus inolvidables parábolas, nos ofrecen la imagen de un hombre realista, en contacto y directo con la vida palpitante de sus contemporáneos, 2. Sensible a los acontecimientos, observador, atento de la naturaleza. Olvidar este rasgo sería deformar y desencarnar su figura. 3. Sentido de lo concreto. Jesús es un hombre que piensa y habla siempre en imágenes y expresiones concretas. No es un filósofo que especula teorías abstractas o se mueve en el campo de unas proposiciones generales. 4. Jesús no es un teórico, sin contacto con la vida real, su cercanía a la vida, la sencillez y la claridad de sus parábolas, la maestría y concreción de sus dichos y sentencias, la seriedad de sus llamamientos a un cambio de vida, 5. El sentido práctico de todo su mensaje, la comprensión hacia las diversas situaciones en que se encuentran las personas a las que trata. 5. Son rasgos de lo que no se puede dudar, pues vienen apoyados de diversas maneras por toda la tradición acerca de Jesús. 6. Hemos de recordar aquí, de manera especial, las parábolas. Los autores reconoces hoy en día la autenticidad de este material, aún teniendo en cuenta las ampliaciones posteriores, las modificaciones, las alegorizaciones de la comunidad. 7. Este material nos revela el estilo auténtico de Jesús, su cercanía a la vida, su carácter abierto al acontencer diario, su capacidad de observación, su interés por la vida diaria. 8. Jesús no construyó alegorías misteriosas al estilo de Ezequiel o Daniel. 9. Tampoco pronunció fábulas al gusto de Sopo. 9. Jesús narra parábolas que reflejan la vida diaria de su tiempo. 10. Sus parábolas nos llevan al centro mismo de la vida palpitante cotidiana. 10. Encontrarse con Jesús es, por tanto, encontrarse con un hombre en estrello contacto con la vida. 11. Y cualquier presentación de Jesús que lo distancie de la vida real o que dé a su mensaje un carácter teórico y abstracto extraño en la vida, nos está distanciando del Jesús que conocieron sus contemporáneos. 11. Cercano a la naturaleza. 12. Jesús se nos ofrece como un hombre cercano a la naturaleza, atenta a la vida del campo, en actitud abierta y simpática al mundo que le rodea. 13. En sus palabras, está inmediatamente presente la creación, sin idealismos, sin adornos románticos, tal como puede ser observada de manera concreta por un hombre atento al mundo que le rodea. 14. La tradición sobre Jesús difiere claramente de las cartas de Pablo de Tarso o de otros escritos del Nuevo Testamento. 15. Jesús es un hombre que ha observado los pájaros del cielo que no siembren ni ciegan ni almacenan en graneros. 16. Los lirios del campo que no trabajan ni tejen, sin embargo, superan en hermosura a Salomón. 17. Las cegueras cuyas ramas llenas de savia en la primavera comienzan a andar hojas anunciando el verano. 17. La semilla que se siembra y crece preparando la cosecha. 18. Los pajarillos que se compran en el mercado aunás por pareja. 19. El sol y la lluvia que el padre concede a los buenos y a los malos. 20. Las nubes que anuncian la lluvia y el viento sur que indica la llegada del calor. 21. La gallina que se esconde a los polluelos y los protege bajo sus alas. 21. Las cosechas que alegran a los labradores. 22. Los relámpagos que cruzan el firmamento. 22. Los perros que lamen las heridas de los mendigos. 23. Los peces que llenan a las redes de los pescadores. 24. La polilla y la arrumbre que destruyen los objetos caseros. 25. Es sorprendente encontrar esta abundancia de imágenes y observaciones tomadas de la naturaleza, sobre todo si pensamos en el carácter de los escritos evangélicos. 25. Sin dudas, Jesús fue un hombre totalmente abierto a la vida de la naturaleza. 26. Pero además, hemos de añadir que la mirada de Jesús es una mirada de fe. 27. Como veremos más adelante, el mundo se convierte para Jesús en parábola. 28. Lección, signo que le ayuda a descubrir y anunciar el reino de Dios. 29. La creación es para él el lugar real donde vive el hombre, 30. Y desde donde se puede entrever cómo actúa Dios y qué es lo que significa su reinado. 30. Observador, atento a la de la vida humana. 31. Pero Jesús se nos presenta, antes que nada, como un hombre interesado por la vida de los hombres. 31. Un hombre que sabe mirar con atención, con simpatía, con amor y a veces con un cierto humor y un acento de ironía. 31. La vida diaria de los hombres. 31. Un hombre que observa la vida que palpita a su alrededor y sabe detener su mirada sencilla y clara sobre las cosas aparentemente más pequeñas e insignificantes, 32. Sin falsearlas ni idealizarla, sin devolverlas tampoco en amargura. 32. Jesús ha sabido observar el trabajo de los hombres, el trabajo costoso y a veces infructuoso de los pescadores, 33. El trabajo de los viñadores contratados a destajo, con sus discusiones diarias sobre salarios y horas. 34. El trabajo hábil y astuto del administrador de una hacienda. 35. Los problemas y preocupaciones de los pastores para guardar sus rebaños. 36. El trabajo a veces tan infructuoso de los sembradores en el campo. 37. El trabajo humilde de las mujeres que elaboran el pan en el hogar. 37. Los problemas del hombre que quiere construir una torre para guardar sus terrenos sin tener suficientes medios. 38. La diversa manera de construir una casa y de asentarla sobre unos cimientos firmes. 39. El mundo de los servidores preocupados de agradar a sus señores. 40. Jesús ha sabido captar y retener en su corazón y su pensamiento diversidad de situaciones típicamente humanas. 41. Los juegos y las discusiones de los niños en las plazas de los pueblos. 41. El problema de los desocupados que esperan sentados en la calle en el contrato de algún patrón. 42. La alegría y el ambiente efectivo de las bodas, con todo el acompañamiento de los amigos y amigas de los novios. 42. Los atracos que se repiten en los caminos solitarios de Palestina. 43. Los robos nocturnos que desredan en las casas de las pequeñas aldeas. 44. Los problemas y preocupaciones de una pobre mujer que pierde una moneda. 45. La generosidad de la gente sencilla y pobre que sabe entregar desinteresadamente su limosna en el templo. 45. Los favores que saben hacerse los vecinos entre sí, aunque solo sea para evitar las molestias del otro. 46. El ridículo que hacen muchas veces los que buscan los primeros puestos en los banquetes. 47. Los plástico que resulta el saber arreglar los pleitos en el camino antes de iniciar un proceso judicial arriesgado. 47. La bondad de los padres que solo saben dar cosas buenas a sus hijos. 48. La acogida que un padre bondadoso da a su hijo vagabundo. 49. Los pobres que viven bendigando junto a las mesas de los poderosos. 49. Las madres que olvidan los dolores del parto al ver a su hijo recién nacido. 49. La atención de Jesús se fija también en el mundo de la política. 50. Jesús conoce la disciplina militar que se da entre los soldados. 50. Cómo con un enemigo poderoso es mejor emplear una táctica diplomática que declararla en la guerra. 51. Cómo los jefes de la nación se oprimen con su poder a los pueblos. 51. Esta capacidad de observación llega a detalles concretísimos de la vida de hogar. 52. El pequeño trozo de levadura que fermenta toda la masa. 53. La imposibilidad de echar remedios nuevos a un vestido viejo. 54. O llenar odres nuevos con vino viejo. 54. El lugar donde se debe colocar la lámpara 55. El barrio que se debe hacer para encontrar una pequeña moneda en aquellas casas sin luz. 55. La imposibilidad de servir fielmente a dos señores, etc. 55. La enseñanza de la vida. 55. No se puede dudar de la capacidad que tenía Jesús de extraer enseñanzas extremadamente audaces a partir de observaciones aparentemente significantes e incluso triviales. 56. A partir de la vida sencilla y simple de cada día. 56. Descubre el sentido último de la existencia. 57. Ninguna circunstancia de la vida cotidiana es tan trivial o vulgar que no pueda servir de ventana para descubrir el ámbito de los valores definitivos. 57. Ni hay verdad, por profunda que sea, que no haya alguna analogía en la experiencia corriente. 58. Esta manera de vivir, abierto intensamente a la vida, le permite a Jesús encontrarse con las personas. 58. Estas observaciones que todo el mundo ha hecho o puede hacer en cualquier momento, le ponen a Jesús en contacto directo con sus oyentes. 58. Esta experiencia tan rica, ese conocimiento tan concreto de la vida, le sirven de medio para anunciar su mensaje. 59. A Jesús se le podía entender a partir de la propia experiencia de la vida. 59. No era necesario andar indagando otros conocimientos que pudieran dar sentido a su enseñanza, 60. O recordar a tradiciones anteriores indispensables para entenderle. 60. La vida y el mundo, la existencia de cada uno, son colocados ahora bajo la luz directa de la realidad y de la presencia de Dios que viene. 61. Este es el objeto de la predicación de Jesús. 61. Este estilo de hablar y actuar de Jesús tan natural, tan directo, tan vital, obliga a sus oyentes a la reflexión, 62. Al planteamiento de las cuestiones más vitales. 62. Es una llamada a la verdad, al encuentro consigo mismo, al encuentro con Dios. 63. Es muy difícil encontrarse con Jesús y poder huir al terreno de la teoría y la abstracción. 63. Si uno se encuentra con Él en sus términos, hay una cosa que se hace clara. 64. Tiene lugar una cita, no una teoría. 64. Recordemos el sentido sencillo directo, provocador, interpelador a Jesús. 65. Ningún criador puede servir a dos señores. 65. No puede servir a Dios y al dinero. 66. Si la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, la viste Dios así, 67. ¿No habrá mucho más por vosotros, gente de poca fe? 67. No tengáis miedo que vosotros valéis más que todos los urriones juntos. 68. Si vosotros, malos como sois, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, 69. ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo se las dará a los que se las piden? 69. Jesús era capaz de partir de lo que todo el mundo en el fondo sabe y conoce, 69. Pero que cada cual debe ahondar y aprender siempre de manera nueva. 69. El hombre ha de oír, entender y sacar las consecuencias. 69. No se espera de él una reflexión teórica, sino una decepción práctica. 70. Adentrarse en la personalidad de Jesús significa tener que aprender de nuevo a vivir más profundamente y mejor 80. Y reconocer que nunca se ha aprendido lo suficiente. 77. ¡Gracias!